Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te presentamos 10 cosas escalofriantes encontradas en ríos. Número 10. Criatura humanoide en China. Nuestro primer hallazgo escalofriante nos lleva a las costas de China, donde un enigma marino dejó a los lugareños perplejos y asombrados. En una tranquila playa, una extraña criatura marina emergió de las aguas, con una apariencia que desafiaba toda explicación. Esta criatura, que recordaba a un bebé de gran tamaño y poseía una extraña planitud, flotaba misteriosamente cerca de la orilla. Sus largas extremidades ondulantes desconcertaron a quienes la descubrieron. El asombro en el lugar alcanzó su punto máximo cuando finalmente una persona se acercó y recogió a la enigmática criatura. La apariencia inusual y la falta de similitudes con cualquier criatura marina conocida dejaron a todos boquiabiertos. Los lugareños, con razón, se preguntaban qué tipo de ser podría ser este. El misterio detrás de esta extraña criatura no quedó sin resolver por mucho tiempo, ya que el zoologo británico Carl Schuker, tras un análisis detenido, compartió sus conclusiones. Según Schuker, la criatura era posiblemente una masa de esponja con una forma que podría haber sido alterada por la persona que la sostuvo. Número 9. Pez con ojos humanos. En Tailandia, un pescador capturó una extraña criatura con labios enormes y ojos santones que se asemejaban a los de un ser humano. Este extraño pez parecía estar devastado y sorprendido, con una mirada angustiada. Sus labios estaban ampliamente estirados, como si estuviera a punto de llorar. El pescador Prash Shuk describió que casi arrojó la red al océano al verlo. Este pez pesaba 2,7 kilos y medía 42 centímetros de largo, lo que lo convierte en una criatura verdaderamente inusual. Número 8. Pez luna llena. El pez luna llena es un gigante de los ríos que ha recibido su nombre debido a su tamaño descomunal. Se sabe desde hace mucho tiempo que el río Mekong alberga algunas de las especies de peces de agua dulce más grandes del mundo. Sin embargo, el 13 de junio de 2022 se batió un récord mundial cuando pescadores camboyanos capturaron esta manta raya, convirtiéndose en el pez de agua dulce más grande jamás atrapado. Los científicos etiquetaron al gigante para su seguimiento y después lo liberaron en la naturaleza. Número 7. El sumidero de Bayou. En Bayou Corn, Luisiana, los residentes fueron testigos de un escalofriante fenómeno. Un agujero de decenas de metros de profundidad se abrió en el río, catalogado como una mirada al infierno. Este sumidero ha crecido a lo largo del tiempo, pasando de 100 metros de ancho a 34 acres. El crujido de árboles de 30 metros de altura y las corrientes de agua que lo acompañaron asustaron a los habitantes locales. Hoy en día solo quedan unas pocas familias en la comunidad, que solía tener casi 400 habitantes. Número 6. El parásito con lengua. El siguiente hallazgo nos lleva a un río en Texas, donde se descubrió una pesadilla viviente que desafía toda lógica. En este oscuro rincón de la naturaleza se encontró un parásito tan insólito como inquietante, el isópodo parásito. Este organismo lleva a la asociación entre depredador y presa a un nivel completamente nuevo y espeluznante. Este parásito del tamaño de un grano de arroz tiene una táctica de supervivencia única. Ingresa sigilosamente en el cuerpo del pez a través de sus branquias, donde inicia su truculenta transformación. Una vez dentro, el isópodo comienza a destruir y reemplazar la lengua del pez. Esta se convierte en la suya, funcionando como una prótesis que le permite alimentarse directamente del alimento del pez huésped. La idea de un parásito que ocupa el lugar de la lengua de un pez es, sin lugar a dudas, inquietante. A pesar de esta invasión, esta relación simbiótica rara vez resulta en la muerte del pez. Sorprendentemente, el pez y el isópodo comparten un espacio inusual en la boca del pez, coexistiendo durante largos periodos. Para el isópodo, no matar a su huésped es la clave de su supervivencia a largo plazo. Pero antes de seguir, si te está gustando este vídeo, no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificación. ¡Seguimos! Número 5. Criatura acuática misteriosa. En 2020, un pescador de 41 años sacó de las aguas del sur de Tailandia una criatura acuática con extremidades largas y delgadas que se movían de manera similar a una araña. Esta extraña forma de vida fue descubierta en la provincia de Krabi. Inicialmente, el pescador pensó que era solo una ramita, pero quedó horrorizado cuando la criatura comenzó a moverse. Según el pescador, era la primera vez que se encontraba con algo tan inusual. Se describió como una estrella de mar con plumas de color negro oscuro. Número 4. Descubrimiento en los Everglades. Los cazadores de serpientes Ryan Osborne y Kevin Pavlidis se aventuraron en los humedales de los Everglades en Florida para rastrear y capturar pitones. En una noche, a 56 kilómetros al oeste de Miami, avistaron una serpiente de dimensiones asombrosas deslizándose por las aguas pantanosas. Con cuidado lograron capturarla. Esta pitón birmana pesó 47 kilos y medía 5,6 metros, estableciendo un récord mundial como la pitón birmana más larga jamás capturada en Florida. Número 3. El final del barquero. El final del barquero es una escalofriante escultura que nunca deja de asustar a quienes la observan. Se encuentra en el Jardín de Meditación Victor Wayne, en Irlanda. Esta imagen representa la desesperación de un barquero que después de años cruzando de una orilla a otra, ha perdido la capacidad de llegar al otro lado y ahora está inmóvil. Se dice que simboliza la desconexión con el mundo real, la pérdida de identidad, la disminución de la felicidad y la eventual muerte. Lo que resulta aún más espeluznante es el rostro contorsionado del barquero y sus brazos alzados como si se viera forzado a sacar un bote que se hunde. Número 2. Pescando bombas. Nuestro penúltimo hallazgo nos transporta al tranquilo entorno del río Po, en las proximidades del pintoresco pueblo de Virgilio, en Italia. En medio de la serenidad de este lugar, una sorprendente y aterradora reliquia del pasado emergió de las profundidades del río. Lo que los pescadores encontraron el 25 de julio de 2022 sacudió a la comunidad y revivió los recuerdos de una época más oscura, una bomba de 500 kilos de la Segunda Guerra Mundial. El avistamiento de esta letal reliquia de la guerra generó un torbellino de actividad frenética. Los expertos militares rápidamente tomaron medidas para abordar esta peligrosa situación. Se llevó a cabo una operación de eliminación controlada, un proceso meticuloso y lleno de riesgos que requirió además la evacuación de tres personas. Además, por motivos de seguridad, las operaciones del ferrocarril y el espacio aéreo tuvieron que suspenderse temporalmente para evitar cualquier potencial peligro adicional. Número 1. Piedras del hambre. Y por último tenemos las piedras del hambre, que solían usarse como marcadores de dificultades invidentes en ríos de Europa Central y que están volviendo a aparecer. Una de las más destacadas se vio en 2018 cuando una piedra del hambre quedó expuesta en el río Elba de la República Checa. Estas piedras se tallaron en las rocas de los ríos durante sequías extremas para marcar el nivel del agua en tiempos de hambruna. La mejora de las condiciones climáticas y el aumento del nivel del agua ayudan a aliviar el temor cuando estas piedras emergen. Y hemos llegado al final de este vídeo. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificación para no perderte ningún vídeo como este. ¡Hasta la próxima!